Buenos días a todos SpaceX. Hoy 16 de noviembre. Pues tenemos un invitado muy especial. Carlos Olea. Carlos Olea nos va a hablar el día de hoy. Voy a entrevistarlo acerca de cómo es que año tras año lo diagnosticaban con hígado graso. Y te va a decir Carlos y yo siempre tan delgado. ¿Quién iba a decir que yo con hígado graso? ¿Pero cómo? Pero bueno, pues no necesita mayor presentación. Carlos, yo te iré preguntando, te iré ahora sí que a lo mejor interrumpiendo, queriendo que nos expliques más de algo o que nos aclares más algo. Pero tú, expláyate. Gracias por este tiempo, Carlos. Gracias. No, hombre, gracias a todos ustedes que están aquí escuchando. Muy buenos días. Soy rollero, entonces si me explayo, me explayo, pues a lo mejor nos da aquí horas no apropiadas hablando. Pero bueno, con muchas ganas de compartirles un poquito lo que ha sido mi experiencia. ¿Empiezo de una vez? Va. Bueno, entonces, pues básicamente lo que les quería comentar. Estamos platicando Pamela y yo el otro día. Y me dice Pamela, oye, ¿por qué no das tú? ¿Por qué no platicas tu experiencia? Y yo le decía, bueno, no es más que eso, ¿verdad? Es mi experiencia de lo que he vivido yo con temas de salud. Mi vida ha estado desde muy pequeño con muchos temas de salud. La verdad, desde muy pequeño soy, resulte ser asmático y muy alérgico y demás, ¿no? Entonces, pues es algo que no deja de estar ahí en mi vida. Este, y me parece particularmente relevante por algo que les voy a contar ahorita al ratito. Básicamente yo pues tengo ahorita 52 años y durante los últimos 20 hasta el 10, hasta el 2019 estuve trabajando en una, en una armadora de autos en General Motors, una gran compañía la que me enseñó mucho y me dio y nos dio mucho como, como familia. Y una de las cosas que, que nos daba y que, y que la verdad valoraba mucho y valoró ahora más, aunque ya no lo tengo, pero ahora más, era el hecho de que la compañía nos hacía, a los ejecutivos nos hacía un chequeo anual, ¿sí? En, 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 en un hospital, todo así, de todo a todo. Y esto lo comento por lo que decía Pamela empezando el video, ¿no? A mí de repente por ahí no recuerdo si fue dos mil catorce, dos mil quince, me empezaron a decir, cada año que iba, que tenía yo hígado graso. Yo soy, bueno, eh, les decía ahorita tengo cincuenta y dos años, mido un ochenta y cuatro. Y en su momento pesaba yo aproximadamente ochenta y dos, estaba ahí entre, que me movía entre ochenta y uno ochenta y dos a ochenta y cuatro kilos de peso. Entonces una persona de ochenta y cuatro kilos de uno ochenta y cuatro de estatura, pues difícilmente va a ser, este, confundida, ni remotamente confundida con, obesa, más bien, pues pesa a alguien y dices, pues está flaco, ¿no? Yo siempre he sido de una complexión muy delgada, aunque en su momento, ciertamente en ese momento, tenía mi buena pancita, ¿sí? Estaba, estaba como delgadón, pero con mi buena pancita, en esos ochenta y dos, ochenta y tres kilos. Pero aquí el tema es que me, me decían, me dijeron en el ángeles una, en el ángeles una primera vez, me dijo, tiene hígado graso, y yo, ah, ok. O sea, yo viéndome como me veía en el espejo, pues decía yo, pues no hay problema, ¿no? Pues así es la cosa. Hasta mi padre, que fue médico, este, en alguna vez le pregunté, oye, papá, ¿qué es eso del hígado graso? Eh, no, y recuerdo bien qué respuesta me dio, no, no pareció darle mucha importancia a él tampoco. Entonces yo me quedé tranquilo, ¿no? O sea, yo la verdad no le hice mayor caso. Total de que al siguiente año vuelvo a ir al check-up y me dicen, ah, sí, todo muy bien, pero, oiga, usted tiene hígado graso. Y yo, ah, pues ok. El caso es que pasó eso como dos o tres veces hasta que en un momento el doctor me dijo, oiga, y, o sea, ¿usted qué está esperando? O sea, ¿está esperando una enfermedad seria? ¿Realmente muy seria para tomar acción? ¿O qué no le importa? ¿O qué onda? Yo, ¿cómo que no me importa? ¿De qué me habla, no? Y me dice, sí, o sea, cada año le decimos que tiene hígado graso y usted no hace nada. Y le dije, pues, pues si estoy flaco, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, qué, qué, qué o cómo? ¿Cómo se come esto, no? Me dicen, no, me dice, pues esta es una cuestión muy seria. Es realmente, el hígado graso es una cuestión seria. El hígado, como todos sabemos, pues es un órgano vital para, para el ser humano. O sea, es importante que esté en buena condición, que, que realice sus procesos de la manera en que debe realizarlos y el hígado graso impide que el hígado se desempeñe como debe de desempeñarse. Y el hígado graso, llevado a, a, a un extremo de, de descuido, puede generar problemas como cirrosis no alcohólica, este, incluso de generar algún tipo de cáncer. Yo también he tenido, tuve cáncer cuando tenía 25 años. Entonces, ya ese tema, cuando me tocan ese tema, pues ya, este, como que, como que tiene mi atención, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, dije, ¿y qué hay que hacer? Bueno, o sea, hay que hacer dieta y hay que tomar, este, hay un medicamento que no, se llama, le llaman estatinas en inglés, no sé cómo se traduce al español, pero que se, que se utiliza para el, entre comillas, control de las, de los lípidos en la sangre y no sé qué, todo este tema de, pero tan llevado y traído y tan satanizado durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo, de nuevo, siendo hijo de médico, pero, pero ya con cierto recorrido en el tema de buscar una salud integral, una salud completa, desde, una salud holística, dijera Pamela, este, pues, ya no estoy tan feliz con cualquier cosa que me recete el médico, ¿sí? O sea, no, a la primera que me recetan, este, la pienso un poco. Veo, trato de ponderar un poco qué ganaría, qué, qué, qué pudiera yo perder, los famosísimos efectos secundarios, todo este tipo de cosas. Carlos, quiero interrumpirte ahí, porque quiero decirle a, ahorita los que te están escuchando, que tu papá es médico militar, bueno, en paz descanse mi suegro, médico militar, alópata, fundador, entre los fundadores del Seguro Social en Sonora, pediatra, muy reconocido en el estado de Sonora, incluso en la, en Hermosillo, Sonora, hay una calle con su nombre, hasta los 90 años estuvo, podría decirse, ejerciendo, porque estaba incluso en Salud Fraternal, una asociación que. El dispensario. ¿Manden? El dispensario, sí. El dispensario Salud Fraternal, con otras personas se organizaron para apoyar a la comunidad, para servir, ahora sí, a las personas que no tenían recursos económicos para poder pagar sus medicinas. Todo esto, porque esto que dice Carlos, que le dio la oportunidad a la alopatía, a lo holístico, a no quedarse solo con la alopatía, sí, o sea, le dio la oportunidad a la homeopatía, le dio la oportunidad a la medicina alternativa, le dio la oportunidad a otras formas, a otros caminos de abordar la salud, es muy fuerte, o sea, de verdad, un hijo de un médico militar que toda la vida, como dice Carlos, o sea, desde chiquito, pues que si asma, que si esto, su papá, imagínense, como pediatra médico militar, que les dije todo esto de mi suegro para tomar contexto, pues para él fue un crecimiento salir de la alopatía, salir de solo esa forma, o sea, tuvo que haber una revolución en ti, Carlos, o sea, estaba un gran cambio, o sea, de muchas cosas, de creencias, de darle la oportunidad a otras formas. Entonces, bueno, yo quise hacer este hincapié, ¿no? Porque sí, no, no es cualquier cosa el que, ah, y empecé a ver, no, no es cualquier cosa. Claro, claro, ¿no? Yo a veces sobresimplifico un poco, pero sí, tienes mucha razón, fue todo una, un cambio fuerte, una transformación que, pues, que hemos vivido tú y yo, ¿no? Hemos vivido juntos, hemos ido buscando juntos, hemos pasado por muchas cosas, por Reiki, por meditación trascendental, en ocasiones regresamos a esto mismo relativamente seguido, meditación, este, el doctor yo dispensa, etcétera, muchísimas cosas en este sentido, ¿no? Pero todo esto yo siempre los comenté por el, por el tema de que, de que no me voy por default, por lo que me receta el doctor a la primera que me receta el doctor. Una cosa que a mí me da mucha risa es, risa y a la vez es un poco de tristeza, ¿no? Es, es, por ejemplo, algo que es bien sabido que es el, la sobre, eh, el, el sobre prescribir antibióticos para todo, ¿no? O sea, no, los antibióticos no son para todo, ¿sí? Para nada, son para todo, son para cuestiones muy particulares, hay que usarlos con, con relativo cuidado y hay que ser muy puntuales siguiendo las instrucciones de los doctores, si no, hay efectos muy complicados que se pueden dar, ¿no? Entonces, no sé, o sea, toda esta transformación, todo este cambio, toda esta búsqueda que hemos tenido Pamela y yo, nos tiene ahorita donde estamos dispuestos a escuchar otras cosas, a intentar otras cosas. El caso es que cuando, ya regresando a la historia que les platicaba, cuando me dice el doctor que tengo hígado graso, que sí que voy a hacer, eh, bueno, primero que nada, yo digo, ok, va, entonces le voy a poner atención a la cita del nutriólogo, porque nos tenían, en el mismo check-up que nos hacían, nos teníamos, eh, uno de los últimos pasos era ir a visitar al nutriólogo, decirle que comíamos, etcétera. Yo comía prácticamente de los siete días de la semana, pues, por lo menos cuatro, si no cinco, en mi trabajo, en General Motors, en un comedor, en un excelente comedor que tiene la, la empresa. Y entonces ahí yo tenía la opción de tener fruta, verdura, yogurt, granola, miel, carne, pollo, este, ensaladas, todo tipo de cuestiones, lo que uno quisiera comer, ¿sí? Entonces, pues, yo dije, pues, va a estar esto muy fácil, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo la hacen? ¿Cómo la hacen de emoción si esto es re fácil? Entonces, voy, me siento con el nutriólogo y el nutriólogo me pinta mi plato del buen comer y que una tercera parte de esto y una tercera parte de esto y esto del otro. Y yo, va, perfecto. Pues, me doy a la tarea porque nunca he sido de mucha fruta y menos de verduras, ¿sí? Realmente muy poquito. Yo, en mis años así, este, adolescentes y post-adolescentes, digamos, hasta los treinta y tantos, era de pingüinos y de vegancitos y de pie de piña y eso era, era, era lo más saludable que, que yo, este, a lo que recurría. Entonces, pues, dejo, le bajo un poquito, bueno, Coca-Cola era yo Coca-Lite, Coca-Lite, muy importante, light, este, bueno, me tomaba yo tres o cuatro al día, este, eran las diez de la mañana y por lo menos ya me había tomado una, además de dos, tres cafés. Entonces, decido, ok, quiero cambiar esto, dejo de lado la Coca totalmente, así de manera tajante. Un día dije, ya no voy a tomar, ya no tomo, ya no tomé, no he vuelto a tomar. De repente ahorita la tomo porque se me antoja darle un traguito, pero that's it, no pasa más. Igual, pues, le reduje muchísimo a los pingüinos y a los gancitos y demás, a los polvorones de media tarde, que bueno, unos polvorones así con el cafecito a las tres, que te platico, ¿no? Era, era como volverme a igual. Pero bueno, en fin, este, también le corté a eso y bueno, pues ahí voy todo el año. ¿Qué creen? Me aventé todo el año comiendo súper bien, comiendo mi granulita con fruta, con miel, con, con una pechuguita de pollo, dos tortillas de maíz. Órale, no, no, ya estaba yo para el premio. Y llego a la cita del, del ángeles y, oiga, usted tiene hígado graso. Y yo, ach, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si estoy comiendo re bien mi plato, las terceras partes y todo este rollo, este pandango, ¿no? Bueno, pues, este, tiene que comer así, 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 asado. Y me hacía la dieta y era una cuestión así bien puntual. Y bueno, otra vez, ¿no? Al fin del año, ¿qué creen que me dijeron? Tiene hígado graso. Entonces dije, a ver, bueno, la dieta que tengo no me está funcionando. Esto no me está funcionando. O sea, tengo que hacer algo diferente. No puedo seguir haciendo lo mismo y esperar que ahora sí funcione, ¿verdad? Entonces me puse a ver videos y me puse a leer en internet y me puse y me encontré por ahí con este, algunos conceptos y algunas cosas que ya venía escuchando yo de otros lados y me empezaron a caer veintes, me empezó a hacer clic. Total de que decidí darle un corte dramático y la verdad es que si les quiero decir que fue fácil, les voy a estar diciendo una mentirototota en la cara. Pero no fue tan difícil como también yo pensé que iba a ser. Decidí darle un corte tajante a los carbohidratos, ¿sí? Entonces dije yo, cero pan, cero tortilla de harina. Uy, qué dolor. Cero tortilla de harina. Oh my God. Este. El arroz, Carlos, el arroz. El arroz. No, bueno, el arroz. Este. También aquí, Carlos se hacía arroz blanco, así de que él se lo cocinaba, de que quiero que me quede así. Y le voy a dos huevos estrellados arriba. Luego salsa. O sea, amante del arroz y me decía yo puedo desayunar, comer y cenar esto. Y si no era el arroz, te fascinaban el huevo con tortilla. O sea, se ponía y luego freía las tortillas y luego otra vez los huevos. O sea, ¿qué te digo? Tortilla, arroz. Yo creo que era lo más, lo que yo dije, no vas a poder. O sea, lo, lo, para mí se amecía que era lo más difícil. No, no, no. O sea, si se te decía difícil a ti, imagínate a mí. O sea, yo me estaba muriendo, ¿no? Pero, pero la verdad es que decía yo, oye, tengo que corregir esto porque yo he tenido cuestiones serias en el pasado de salud. Entonces, no quiero seguir con esta condición. Tengo que hacer algo. Y si no quiero tomar las, todos los medicamentos estos que me decían, pues más vale, ¿no? Más vale que me ponga manos a la obra. Incluso llegué a leer que todavía no se tiene tan perfectamente documentado los efectos secundarios que las estatinas o estos medicamentos para el control de grasas en sangre pueden tener a largo plazo, que hay ahí cosas medio. Entonces dije, no, qué bueno que no me las tomé y el plan sigue ahora con mayor razón siendo el mismo, no tomármelas. Entonces, tengo que hacer algo diferente. Corto los carbohidratos y, y entre lo que empiezo a leer dicen, mira, en el momento en que empieces a cortar los carbohidratos, si los cortas así de tajo, puede ser que en unos, en el lapso de unos dos, tres, cuatro días, te empiece hasta a doler hasta la cabeza. O sea, vas a sentir como malestar, vas a sentir así como un como resfriado. Este, no es más que tu cuerpo ajustándose a esa falta de ese combustible tan particular que, que en el que se transforman todo lo que son los carbohidratos, ¿no? Estos macronutrientes que son los carbohidratos. Pero vas a notar otra cosa. En tres, cuatro días, tu ropa te va a quedar diferente. Y yo dije, no, bueno, seguro. Pero por supuesto, ¿no? O sea, esto ya empezaba a ser como, ya llamé a la tía que me iban a salir con una dieta especial que te iba a vender a alguien y una cosa maravillosa. Dije yo, bueno, si se, si se da eso, o sea, como les decía, siempre he sido delgado, no era mi interés bajar de peso, mi interés era controlar el tema de la grasa, ¿no? De la grasa en el, en el hígado. Bueno, pues resulta que empiezo de tajo corto, empecé a comer verdura cocida o frita en aceite de aguacate. Mañana, tarde y noche, junto con mi carne, con mi pollo, etcétera, ¿no? Y, y, ¿qué creen? A la vuelta de dos días sí me empecé a sentir así como medio raro. Empecé la dieta junto con mi hija incluso. Pero a los tres, cuatro días me puse uno de mis, de mis jeans y noté que me quedaban mejor. Y dije yo, o sea, esto no puede ser así de exagerado. Esto no puede ser así de exagerado. Es una cuestión de que como lo leí, pues lo estoy queriendo ver, ¿no? Es una cuestión más que nada, ¿cómo se dice? Como placebo, ¿no? Me programé para sentirlo como tal. Bueno. Ahorita que dijiste leí, me acuerdo que en esos momentos estábamos leyendo el libro de Lifespan del doctor. David Sinclair. David Sinclair, científico de Harvard, que ahorita está él muy enfocado en estudios, búsquenlo, de la longevidad. Sí. La longevidad. Y, y sigues, si tú lo sigues en Instagram o lo sigues en YouTube, eh, eh, David Sinclair, su libro Lifespan, eh, y eso me acuerdo que Carlos estaba en esos momentos, leía y leía y leía y leía y leía y me decía, acelera el envejecimiento el azúcar, acelera la inflamación y el envejecimiento las harinas. Y, y traías, porque traías varias lecturas, pero eso era algo que todos los días le avanzábamos a ese libro. Claro, claro. Interesantísimo el doctor David Sinclair, la verdad. Una de las autoridades a nivel mundial en temas de longevidad. Que aquí está algo bien interesante. Lo que dice el doctor Sinclair es, hay que vivir más. Seguro. Queremos vivir más. Pero más que eso, queremos vivir con calidad de vida. ¿De qué te sirve llegar a los 90 años, a los 95 años, si los últimos 35 fue un sufrimiento? Y yo me acuerdo que así lo decía mi padre, ¿sí? Eh, yo, eh, no sé, alguna vez le dije, no, papá, ojalá llegues a los 110. Dios me libre, mijito. O sea, la expresión de él de, si ahorita me siento como me siento, ¿cómo voy a sentir a los 110? Por favor, no. O sea, eso, eso es lo que no queremos. Queremos llegar a los ochentas, a los noventas, a los cienes, pero con buena salud. Eh, ¿cómo se dice? Haciendo las cosas por nosotros mismos. No teniendo que nos lleven y nos traigan, que los hijos estén ahí tras de nosotros. O sea, eso, eso es para mí, por lo menos para mí, lo que yo quisiera, lo que yo aspiro. El caso es que, bueno, seguí con esta, con este, con este régimen alimenticio y, y me di cuenta que han pasado puras cosas buenas. Desde que decidí cortar los carbohidratos de tajo, eh, se dieron una serie de cambios impresionantes para mí. Impresionantes. Eh, ahorita voy a ir específicamente a qué cambios, pero quiero comentar, es algo que se me olvidó. Antes de intentar esta dieta, empecé a tomar unos, una, unos remedios de la herbolaria mexicana, digamos, eh, para el control del hígado graso. Y, básicamente, lo que yo tomaba era, pues, un té que hacía yo todas las mañanas antes de irme a la oficina. Y me lo servía en un bote de dos litros, ¿sí? Y me lo iba tomando. Seis de la mañana iba a la carretera, a la México-Toluca, y me iba tomando mi, 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 mi té, lo vamos a decir. Un delicioso té con sabor a agua con tierra, ¿no? Entonces, no era lo más agradable, pero ahí me lo iba tomando porque era lo que tenía que hacer, etcétera. El caso es de que eso lo intenté por cerca de tres meses, si mal no recuerdo. Y en el siguiente chequeo que me hicieron de hígado graso, me dijeron, su hígado aparece limpio, no saben qué hizo, qué comió diferente, etcétera. Les dije lo del té, no, pues, aparentemente sirvió porque su hígado se ve bastante limpio en comparación del último ultrasonido. Y yo, ah, pues, qué bueno. Bueno, entonces yo dejé el té, volví a mi dieta normal que tenía en esas épocas, y al siguiente año otra vez salí con hígado graso. Entonces dije yo, a ver, eso fue lo que me, parte también lo que me orientó a buscar otra cosa, pues, hacer otra cosa. Porque me daba cuenta que cuando yo volvía a lo mismo, el resultado era, pues, lógicamente el mismo. Entonces, les digo que empecé a comer así, empecé a comer muchísima verdura, principalmente verdura. Y la verdad es que no es que me disguste, de chavo yo me acuerdo que no me gustaba. Ahora, ahorita puedo comer tranquilamente coles de bruselas, brócoli, coliflor, calabacita, zanahoria. Me gusta mucho, aunque la zanahoria no es necesariamente lo más importante que se pueda uno comer. Pero todo lo que son espinacas, kale, todo eso me lo como feliz de la vida. Entonces, ahora me preocupo por tenerlo en el plato para que me ayude a saciarme. Esa fue otra de las cosas que aprendí. Sí, cuando corto carbohidratos, empiezo a leer que hay que comer una cantidad importante de grasas de alta calidad. Porque nuestro cuerpo puede, y de hecho funciona muy bien, usando la grasa como energía. No solo la azúcar o los carbohidratos, sino también la grasa. Cuando lo haces de una manera ordenada, empiezas a enseñarle a tu cuerpo a quemar y a utilizar la grasa. Y eso es lo que me estaba pasando. Por eso tenía yo una semana y mis pantalones me quedaban mejor. Al cortar los carbohidratos, el cuerpo entra en un periodo en donde no sabe de dónde obtener grasa. Y en ese momento, como no está obteniendo lo común que era la azúcar en las cantidades en las que la había estado consumiendo, empieza entonces a metabolizar mi grasa propia que tengo en el organismo. Como parte de ese proceso, se empieza a comer mi grasa del estómago, se empieza a comer mi grasa del hígado, se empieza a comer toda la grasa que encuentra. Y les voy a decir algo que a mí la verdad me sacó muchísimo. Yo nunca esperé esto. No lo busqué. Ciertamente no lo esperé, pero me sorprendió tremendamente. Yo empecé en septiembre, a finales de septiembre la dieta. Para diciembre había bajado yo ya casi 18 kilos. Ya no pesaba yo 82, ya pesaba yo 64 kilos. Mi grasa visceral, mi grasa, perdón, mi porcentaje de grasa se fue desde el 24, 25 al 9 por ciento. Mi grasa visceral se fue de 7 a 1 y me sentía yo re bien, re bien. O sea, la verdad es que no tenía queja de nada. Me gustaba comer como estaba comiendo. Pero al mismo tiempo, por ahí de noviembre, diciembre, empecé a leer y me empecé a informar mucho a través de varias cosas que escuchamos con David Sinclair del ayuno intermitente. Y bueno, esto es apasionante. Los invito a que se apasionen en este tema con nosotros. Métanse, investiguen, lean. Les vamos a pasar ahí algunas referencias. Yo tengo algunas referencias, pero las tengo medias desperdigadas y no es fácil ahorita jararlas todas, pero voy a tratar de hacer un documentito y se los mandamos para que lo puedan ir leyendo y se vayan adentrando en este tema. Entonces, les decía, a través de algo que oímos con David Sinclair, vemos del ayuno intermitente. Nosotros en noviembre del 2020, noviembre, diciembre del 2020, empezamos también a enterarnos del tema del ayuno. Y nosotros por ahí, en algunos días del inicio de diciembre, hicimos nuestro primer ayuno de tres días, Pamela y yo. Un ayuno de 72 horas. Un ayuno de agua. ¿Sí? Impresionante. Cuando uno se pone a leer lo que un ayuno hace en el cuerpo, es impresionante. Que el cuerpo empieza a hacer un orden dentro del mismo cuerpo. Empieza a consumir todas las células que están dañadas, que no están operando adecuadamente. Empieza a limpiar el organismo de una manera impresionante. Obviamente, en ese momento, se potencia todavía más el consumo de la grasa corporal. Hay muchísimos videos y cuestiones que pueden ver del ayuno intermitente que lo hacen bien interesante. Los invito a que lo investiguen también. Carlos, aquí me gustaría recordar que, ¿te acuerdas que empezamos por... ¿Qué horas son, Pamela? Las ocho. Bueno, ya de ahorita... No más agua. Y yo, ¿por qué, Carlos? Verás lo que estoy leyendo, me decías. Verás lo que estoy leyendo. De ahorita a que nos vayamos a dormir. Si pasas por la cocina, no agarres nada más que agua simple. Te voy a ir compartiendo. Verás, escucha este audio. Y me ponías tú a escuchar lo que tú estabas escuchando y a leer lo que tú estabas leyendo. Y empezamos así, me acuerdo que era ocho de la noche última, algo que habíamos. ¿Te acuerdas que te hacías, Carlos, la malteada Natural Balance con frutos rojos? ¿Te acuerdas cómo te la preparabas y te hacías así una Natural Balance? Todavía no estaba la Smart Shake. Era la Natural Balance. Y hacía, Carlos, esta malteada poderosa Natural Balance. No la Smart Shake, ¿eh? Por si eres nuevo o nueva y escuchas esto. Es la Natural Balance. Y la Natural Balance es de fresa o de chocolate porque Carlos me decía, no pidas la de vainilla. No me gusta la de vainilla. Entonces era la de fresa o la de chocolate. Entonces era lo último, ocho de la noche. Y luego el primer alimento, ocho de la mañana. Luego pasamos a, después, por letú de un mes, más o menos, a que el último alimento fuera a las seis de la tarde. Y el primero a las seis de la mañana. O después de las seis de la mañana. Y así hasta llegar a ese reseteo que nos dice Angie Flores. O sea, pero fue, fue progresivo, Angie. Porque ahorita escuché a Carlos y dije, hay que aclarar que no fue así de un día despertamos y dijimos 72 horas sin alimento. No, no, no. Fue progresivo hasta que llegamos a, entre las lecturas que Carlos me compartía, me decía Carlos, va, lo hacemos. Nos hace falta hacer ese reseteo, como bien dice Angie. Lo hacemos, lo hacemos. Y fue así de, ay, qué cosa. Y, 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 ¿te acuerdas, Carlos, cómo nos fuimos sintiendo? Bueno, ya, te dejo porque sí. Sí, no, no, fue, fue padrísimo. La verdad es que empiezas a, a, a ver cómo, digamos que las primeras 12, 15 horas del, del ayuno es una desesperación y qué hambre y esto y el otro. Y luego poco a poco sientes, o por lo menos eso nos pasó en esa ocasión, que se nos empezaba a quitar la urgencia. Se nos empezaba a quitar la urgencia del, 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 del comer. Y, y, fue tal cual. Un reseteo total del organismo. Este, si de repente, yo me acuerdo que en el segundo día, si yo me paraba muy repentinamente, si de repente como que me mareaba. Pero, pero, todos esos son, este, ¿cómo se diría? Pues, reacciones esperadas de, de un, de un ayuno tan prolongado. Y, hemos vuelto a ser, ¿cuántos? Según yo, llevamos como tres. Yo creo, tres o cuatro. Esto fue a principios del 2020. Y les digo algo, a lo mejor algunos de ustedes recuerdan que teníamos un evento de líderes de corazón en la Ciudad de México, en donde estaba empezando, estaba empezando la colaboración del doctor científico Hugo Palafox y su esposa Carolina Cubedo. Estaba empezando la colaboración de ellos, por los que no les tocó esa etapa, hubo una etapa en donde antes de que existiera el Wellness Club Global, antes, Julie Guzmán buscó una alianza en Hermosillo, Sonora, con el doctor científico Hugo Palafox y su esposa nutrióloga, licenciada de nutrición Carolina Cubedo. De hecho, por eso nació el grupo privado Facebook Reto Wellness Club. Y, en ese entonces, que nosotros ya veníamos, pues, gracias a Carlos, muy leídos y muy escuchados, ya haciendo esto, ya haciendo, ya haciendo, Carlos, ya estaba sano el hígado graso. Llegamos muy alegres a compartir en esa cena, justo antes del evento, que estábamos con esa cena rompiendo el ayuno de 72 horas. ¿Te acuerdas, Carlos? Es cierto, es cierto, fíjate. Ahorita que decías, fue parte de esas cosas que les digo, cuando uno se va informando y se va apasionando, y luego llegas, parecen como coincidencias, empiezas a escuchar que la gente habla de lo mismo y tú no has hablado con ellos al respecto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que llegó el doctor Palafox y empezó a hablar del ayuno intermitente, yo decía, bueno, esto está resonando, lo oigo yo en diferentes partes, con diferentes personas, hay diferentes investigaciones que respaldan esto, vale la pena intentarlo, ¿no? Y eso fue la razón por la que lo intentamos, y lo hemos hecho ya un par de veces, por lo menos más, lo quisiéramos hacer, quisiéramos organizarnos para hacerlo. Yo creo que en algún momento dijimos que lo queríamos hacer una vez cada tres meses, ¿sí? Pero por angas o mangas no lo hemos hecho, pero sí es algo que yo creo que sigue en nuestra lista de tareas que queremos hacer. ¿Qué otra cosa les quería yo comentar? Conforme te vas adentrando, vas descubriendo más cosas, o sea, todo este tema que la grasa es mala, la grasa es mala, la grasa es mala. Este tema de las grandes compañías de productos de consumo, principalmente norteamericanas, que pagaron una cantidad grosera de dinero durante los 50s, 60s y 70s para culpar todos los problemas a la grasa, ¿sí? Así, toda la culpa es de la grasa. Y estas compañías que eran de cereales, acuérdate de tomarte tu cereal todas las mañanas, es muy importante el cerealito en las mañanas, pura porquería, pura azúcar, pura harina, todos, de la A a la Z, no te encuentras uno que valga la pena. Y con esto paso por muchas cosas, me da tristeza decirlo, pero paso por las granolas y paso por todas las cosas que hasta uno ve y dice, no, esto es saludable, más o menos. Carlos, y también ahí nos empezamos a dar cuenta que tú decías, es que estoy comiendo lo que la nutrióloga de General Motors me dijo, o sea, la granola, la miel, incluso me aseguro que haya fruta variada, y entre tus lecturas empiezas a descubrir qué es, qué es, azúcar, azúcar, azúcar. Y me acuerdo incluso que nos sentíamos, me incluyo, me incluyo como esposa, muy orgullosos de que la granola del Costco, la granola del Garis, esta que trae las almendras y las pasas, y entonces hasta decíamos las granolas tan buenas, ¿no? Y lo que nos dábamos cuenta, cuando leíamos más y más, que si eran pasas, ciruela pasa, fruta, granolas, miel, todo venía siendo de un mismo grupo, que era de las azúcares. O sea, nos dábamos... No, y, o sea, es rico, sin duda, yo disfrutaba muchísimo mi plato de granola con miel, con fruta, con yogurte en los mediodías, en mi trabajo hasta luego, pues, en General Motors, pero, pues, me di cuenta que también estaba comiendo una cantidad brutal, ¿no? Porque me comía mi platón, mi plato hondo, y luego venía todo lo demás, ¿verdad? Luego venía la verdurita, y luego venía el pollito, y una quesadilla con tortilla de maíz, y esto y el otro, y a la hora, a la hora, estaba comiendo yo muchísimo. Por eso, estos alimentos, que no necesariamente son malos, una granola, un yogurte, la miel de abeja, pues, no, no, no son malos, pero es muy fácil excederte. Ese es el tema, pues, es muy fácil excederte. Entonces, si no te sirves muy medido, pues, ya estás, este, estás contribuyendo con el problema en vez de aliviarlo. Este, ¿qué otra cosa iba a comentar yo? Ah, dentro de todo esto que encuentras, es que, de repente ha habido, ha habido esta campaña por seleccionar particulares investigaciones para apoyar el consumo de ciertos productos, o para dañar, como en el caso de las grasas, ¿no? Se ha avanzado muchísimo en lo que, en lo que se sabe ahorita de todo el tema de los macronutrientes. Hay grasas de alta calidad que son importantísimas a su consumo, pero hay que tener mucho cuidado en el consumo de las grasas con los carbohidratos. Cuando consumes esos dos juntos, es cuando es el problema. Y el tema con nosotros, con nuestra sociedad, digamos, porque no quisiera decir yo, porque yo veía que mucha gente come similar a lo que comía yo, o como como yo, o como comía yo. El tema es que ya no nos damos cuenta de la cantidad tan bárbara de carbohidratos que comemos. Es pan, es tortilla, es arroz, en todas las comidas, es azúcar, son pastelitos, son dulces, es una cantidad brutal de azúcar. Es una cantidad brutal de carbohidratos. Entonces, yo empecé a leer también que no hay que satanizar los carbohidratos. Bueno, pues yo les digo algo. Yo sí los satanicé, y porque los satanicé, tuve el cambio en la salud que tuve. Si no los hubiera satanizado y se hubiera dicho, ay, no pasa nada, un poquito, y ya le estoy bajando, y no sé qué, ya me como un pan menos al día. No hubiera pasado nada. Y yo me hubiera quedado con la idea de que eso que leí, de que ese estilo de vida, ese estilo de alimentación que leí, no sirve para nada. Es como todo, no sirve para nada, ¿sí? Entonces, los invito a que un poquito sí satanicen a los carbohidratos. Sí, digan, ni uno más. O sea, y les tengo una noticia. No hay manera de que dejen de comer carbohidratos, porque todo tiene carbohidratos. Pero si uno se come un arbolito de brócoli, pues va a tener medio gramo de carbohidrato, y si uno se come un chicloso, pues tiene 15 gramos de carbohidrato, ¿verdad? O sea, hay niveles, y hay niveles de, hay calidades, ¿sí? Entonces... Todo como lo pusiste, hay niveles, porque efectivamente los que nos estamos certificando en Wellness Club, y que ahí nos hablan de los hidratos de carbono, ahí vemos la calidad que aporta en calorías, ¿verdad? Y cantidad, ciertos alimentos. Pero nosotros vamos aprendiendo de dónde queremos adquirir los hidratos de carbono. O sea, ¿de qué alimentos? Porque efectivamente, como dice Carlos, todo tiene carbohidratos. Pero vamos a ir aprendiendo cómo sí vas a incluirlos, como macronutrientes son muy importantes, pero ¿de dónde es mejor? ¿De dónde es mejor? Claro. No, no, y es importantísimo aprender y acostumbrarnos a leer las etiquetas en todo, ¿sí? Yo, como les decía, era un monstruo de los carbohidratos, sin saberlo, porque no era consciente de ello. Yo me la pasaba comiendo pastelitos, dulces. Toda mi vida ha sido súper dulcero. Ahorita me encanta el dulce, solo que ahora me lo limito yo mismo, ¿no? Entonces, cuando empecé este estilo de alimentación, dije yo, no voy a poder, o sea, no voy a poder. Pero vi cambios tan positivos tan rápido que eso me ayudó a agarrar vuelo. Y agarrar vuelo y a querer aprender más y avanzar. Y ahorita estoy aquí, en donde veo algo en el súper, veo algo en una tienda, algún dulce, algún chuchuluco que me llama la atención, leo la etiqueta y digo, vale la pena. O sea, qué rico, pero les digo sinceramente, mi pregunta es, vale la pena. Y no me cuesta tanto trabajo contestarme a mí mismo, ¿sí? Es así como, pues no vale la pena, ¿verdad? Y con esto también quiero agregar, Carlos, que hemos terminado haciendo un Costco, por ejemplo, o un súper, con menos dinero. Ahora, ya no es esa cantidad de cosas que comprábamos antes. ¿Te acuerdas que el carrito así, era así de que, y nos volteábamos a ver, somos cinco, tres adolescentes, Carlos y yo, y decíamos, y todo eso, entre que comprábamos bagels, entre que comprábamos muffins o bollitos, en que comprábamos granolas, comprábamos cereales, cada hijo que escogía un cereal, no, no tienen idea de lo que hemos venido ahorrando y cambiando la economía además. Y otra cosa, porque ya vi la hora, ay, Carlos, ya, disculpa, pero estamos acercándonos a la hora de que haya preguntas, si alguien tiene preguntas, pero, ¿saben algo? Carlos, que les empezó a platicar que era asmático, no es que se alivió del asma, no es que se alivió de las alergias, porque yo no soy experta en eso, pero hay una contención, es como si ya no se le presenta tan frecuente como se le presentaba esta asma, esta falta de aire. También, Carlos, ¿te acuerdas que tenías, no sé si se le llamaba ansiedad o si era como angustia, en la noche, Carlos se sentaba y me decía, es que ya no me puedo dormir, y se sentaba literal, no sé, pero ya no me puedo dormir, y traía así como él. Ahora que también estamos escuchando más, no sé si han escuchado, de la intoxicación de cortisol con la doctora, ay, Normita, tú te has de acordar, porque la otra vez me dijiste, es la doctora que tú también la sigues, se me fue su nombre ahorita, pero bueno, es esto de estar constantemente en el ataque o huida, ataque o huida, ¿no? Y ahora es como la alimentación y el estilo de vida ha cambiado tantísimo que ya ni nos acordábamos de eso, Carlos, que tú te sentabas y con la angustia y con la ansiedad y con... Sí, claro. Claro, no, no, ha habido cambios en todo, ¿no? En todos esos sentidos. Yo algo que también les quiero comentar es que, nuevamente, hay mucha, muy mala orientación de mucho tiempo en muchas cosas, lo que les decía de las grasas, de las grasas sanas, porque hay grasas sanas y hay grasas no sanas. Todos los aceites vegetales, por lo general, se deben de evitar del todo, no poquito, del todo. O sea, los aceites de semillas, sobre todo. Un aceite que es muy bueno es definitivamente el de aguacate, es un muy buen aceite. El aceite de oliva es un excelente aceite. El aceite de oliva no se cocina, no se puede quemar, no se puede poner a alta temperatura. Pero fuera de eso, es básico, ¿no? Y otra de las cosas que a mí yo me acuerdo mucho, porque lo he estado leyendo de 20 fuentes diferentes. Cuando una persona está sana, no necesita comer cinco veces al día. Por Dios, no le hagan eso a su cuerpo. No necesitas comer cinco veces al día. Un pedacito aquí y un pedacito allá para siempre mantener el organismo. Es que yo sí que no como en tres horas, me mareo. Por no comer en tres horas, te mareas. Sí, vete con el doctor, porque a lo mejor tienes algo que no tiene que ver con la comida. O sea, no puede ser que te marees por tres horas. Ha habido ayunos, hay un ayuno documentado de casi un año. Sí, un año y no se murió la persona. Sí, entonces no me vengan a mí ahorita con que es que me brinqué el desayuno y me estoy desmayando. Bueno, es entre comillas un poquito. No les quiero que no tengan atención. Siempre tienen que estar supervisados de un doctor, por supuesto, pero no es tan así, tan dramático el tema, ¿no? Y bueno, otra cosa, Pabel, antes de pasar a las preguntas. Como ya platiqué mucho, me extendí en toda la historia. Lo que les quiero decir es que después de estos tal vez dos años de experiencia y de reajustarme a este nuevo estilo de vida, a este nuevo estilo de comer, yo les puedo decir que ahorita ya me relajé. Hubo un momento en donde yo pensé, donde pesé 61 kilos y era de cintura 28. Lo que en la prepa, literalmente lo que en segundo de prepa, así. Ahorita yo ya me relajé, o sea, yo ya me estoy relajando. No, me estoy relajando, ya me relajé, la verdad. Ya como más, me doy mis lujos, me doy mis antojitos y esto y lo otro. Pero ahorita estoy estable en 65 kilos, 30 de cintura. Cuando llegué a estar más delgado, incluso me empezaron a decir que me veía mal. Era como normal que me dijeran, ¿te acuerdas? Es como en la que me decían, oye, ¿estás bien? Se me veía la cara muy chupada y, bueno, pues no sé, ¿no? Pues perder tanta grasa tiene su impacto. Ahorita se me ve chupada, pero no como en ese momento. Y la verdad es que ahorita ya estoy estable, 65 kilos, feliz de la vida. Siempre me hago esa pregunta, ¿vale la pena lo que me quiero comer? ¿Vale la pena realmente? Y la respuesta está en automático y, pues, aquí estoy, aquí andamos. Parecería que Carlos ya tiene los dos diplomas de la certificación wellness, ¿verdad? Pues es un código, acuérdense, 181395 el mío y la que se certificó soy yo. Pero lo que pasa es que, Carlos, cada vez que le platico de la certificación wellness, él se extiende, se apasiona con el tema. Él es un certificado wellness, ¿cómo le llaman? Un doctorado honoris causa. Honoris causa. De verdad que es un apasionado, le fascina todo. Cada vez que escucha que yo estoy tomando con alguien uno de los videos de la certificación wellness, me dice cuánta razón tiene. Y llegamos a comentarlo, Carlos, tú y yo. Si alguien dice, yo de plano sí necesito a media mañana algo, lo llegamos a platicar, Carlos y yo, pues, lo que le recomendaríamos es llenar esa ansiedad con proteína de alta calidad. O sea, si a media mañana o a media tarde tú dices, es que si de plano yo ya no puedo, yo sí necesito algo, ya tomé agua, ya salí a caminar, ya hice ejercicios de respiración, pero de plano sí yo necesito, de verdad, no puedo comer nada, nada, entre horas. Lo que Carlos y yo llegamos incluso a checar en la certificación wellness es con la proteína. La proteína te va a dar una sensación de saciedad y te va a bajar esa ansiedad por el azúcar, porque no es más que adicción al azúcar, no es más que esa crisis curativa que le llaman. Cuando tú estás dejando de excederte en harinas, en azúcares y esa mala alimentación que traías, este organismo relincha y se siente mal y se siente mareado y le duele la cabeza y la ansiedad y ta, 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 ta. Crisis curativa, crisis curativa. Entonces, ternura, compasión con el organismo, toma agua simple, agua natural, sigues con ansiedad, tómate la Smart Shake o si quieres tómate la Natural Balance con agua. O sea, si es a media mañana o a media tarde, ¿verdad? Yo diría la Natural Balance suficiente, porque la Smart Shake es más bien en lugar de un alimento, en lugar del desayuno, en lugar de la cena, ya trae bastante equilibrado vitaminas, minerales, proteínas. Pero bueno, nomás quería agregar eso, porque ahorita que estamos aventándonos a abrir nuestro Wellness Club y hacerlo con ternura y paciencia como somos con nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno, ahora sí que alguien que quiera hacer una pregunta, porque tenemos a las 10 junta con Arturo Montalbán y ya faltan 9 minutos, muchísimas gracias, Carlos, de verdad que siento que valió toda la pena que te hayas extendido, porque esto que has venido tú viviendo, tu experiencia y tu vivencia es lo que vamos a todos vivir con muchas personas con el favor de Dios y a servir de escucha y de acompañamiento y grupo de apoyo de muchas familias. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor, adelante. Yo, como un comentario, un último recomendación que les hago es, yo no soy ningún nutriólogo ni soy ningún doctor, evidentemente, yo soy un ingeniero, ¿no? No podría estar más lejos de, pero, este, si soy un experto en mí, si soy un experto en lo que yo he vivido y si soy un experto en cómo lo he vivido. Así es que los invito a que no se, a que se den la oportunidad de tener este cambio de estilo de vida de la mano con su doctor para que los supervise y para que los lleve como debe ser y estoy seguro que no se van a arrepentir. Lo mejor que estamos aquí apoyadísimos, tenemos incluso cuando te certificas en Wellness Club y que te avientas a abrir tu club, tenemos un chat que hoy ya te agregan, Roberto, ya me prometió Héctor Betancur, ¡ay, Dios mío! Ahí lo ando correteando. Entonces, vamos a estar en este grupo con los del Consejo Global de Nutrición. Entonces, ahí estamos y nos estamos apoyando, Sveidi, licenciada química, la nutrióloga Angie Bustamante, perdón, bióloga Angie Bustamante, que nos acompaña con muchas presentaciones presenciales también. La vamos a invitar aquí a SpaceX en Toluca. Adriana, la que era la nutrióloga de Oriflame, está ahora de nuestro lado. O sea, de verdad que estamos muy acompañados para hacer muchas preguntas, consultas. Y aquí dice, hola, encontré un aceite de orujo, de oliva. ¿Es bueno? No sé, Lucy, ¿tú has escuchado, Carlos, aceite de orujo? No. Sveidi. Sveidi quiere comentar algo. Sí, mira, Pame, cuidado con eso porque luego hay falsa información en internet también. El aceite, el mejor de los aceites, hablando de los del oliva, pues es el extra virgen porque es la aceituna que la obtienen por una alta presión y es como tienen el aceite. O sea, una forma natural. Lo que queda le hacen un refinamiento y es cuando sacan el aceite de oliva. O sea, cuando nosotros vemos oliva, ese no es tan bueno. Y el orujo es lo que queda, la pasta. La pasta que queda junto con la semilla y todo. Y eso le tienen que hacer un proceso de refinamiento y agregarle sustancias químicas para obtener más aceite. Entonces es lo más comercial de lo comercial. No lo consuman porque ya de por sí el de oliva nada más no se recomienda. Es aceite de oliva extra virgen el mejor. Correcto. Sí. Muchas gracias. Creo que algo dicen. Gracias por la información. Gracias por esta charla. La disfruté muchísimo. Saludos. Pues gracias, Carlos. Ahora sí, vamos a despedirnos con el aplauso de Flem. ¿Por qué? Arturo Montalbán, a las 10 en punto, nos va a hablar de unas nuevas formas de registrar a los socios. Muy importante. Arriba. Gracias, Carlos. Arriba, arriba. Viva la salud. Viva la salud. Viva el bienestar. A darle. Un play México número uno. Number one, baby. Damos gracias. Gracias a todos, Carlos. Gracias, Fanny. Gracias, Fanny. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias, Carlos, por la información. Muchas gracias. Va a servir mucho para compartir esto. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Bye. Gracias.